El evento, ahora llegamos a uno de los momentos más importantes del día, que es la entrega del primer premio de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. A estas alturas todos sabemos, y si no merecéis estar allí, ¿quién sabe? ¿A quién le hemos otorgado el premio? Pero antes de concedérselo a Rafa García Morina, catedrático de Física de la Universidad de Murcia, docente, investigador y divulgador científico, yo quería decir unas palabras que incluso la Junta Directiva no lo sabe, yo. Hace unos meses se cumplieron 25 años que conocí a Rafa García Morina. Fue cuando entré en la Facultad de Química y allí tenemos una asignatura que se llamaba Física. Una asignatura de los químicos, la Física como que no, pero bueno, ahí estaba. Y todos esperábamos que apareciera por allí uno de los grandes catedráticos que existían en aquellos tiempos de Física en la Universidad. Pero cuando apareció Rafa, a darnos clase nos llevamos tres sorpresas durante ese día y los posteriores. La primera es que no esperábamos a una persona tan joven que entrara a darnos clase. La segunda fue la gran ilusión con la que Rafa daba clase y ahí nos lo mostraba todo. Y la tercera era el entusiasmo que mostraba por la Física y que incluso al químico nos inculcó. Y eso es bastante complicado. Pasados 25 años y después de haber seguido la trayectoria de Rafa a nivel ya de divulgación científica, puedo aseguraros que Rafa cumple dos de esas tres premisas que ya cumplió. Rafa ya no eres tan joven como antes. Te cuidas bien, pero yo tampoco soy un pipiódomo en aquellos momentos. Pero Rafa, y eso no es nada fácil, ha mantenido durante esos 25 años esa ilusión cada vez que participaba y ha participado en un evento, esa entrega y ha transmitido el mismo entusiasmo que hace 25 años transmitía. Y eso para todos los amantes de la ciencia y todo el público al que él se ha dirigido es el gran valor que tiene. Todos los que lo hemos seguido en la Semana de la Ciencia, en la Noche de los Investigadores, en sus charlas, etc., hemos disfrutado como él, como enanos. Y realmente uno de los grandes valores que hemos creído que era la persona para concederle el premio es el público al que se ha dirigido. Rafa piensa, al igual que pensamos todos en la asociación, que el futuro de este país y el futuro de la ciencia está en los más pequeños, está en los más jóvenes. Y a ellos es a los que se ha dirigido. Y me consta, porque conozco, que Rafa ha logrado algo que poca gente no da, desgraciadamente, que es levantar vocaciones científicas. Es mucha la gente que se ha acercado a la ciencia después de escuchar sus charlas y sus intervenciones. Entonces, Rafa, aunque te vamos a dar el premio, toda la Junta quería decirte una cosa. No solamente te damos el premio por la extensa labor divulgadora que has tenido durante estos años, sino, sobre todo, cómo lo haces, cómo entiendes la divulgación científica, cómo entiendes la ciencia, porque aparte del fondo, las formas son importantes en la comunicación. Y eres el mayor ejemplo de esta reacción para nosotros de cómo hay que divulgar la ciencia. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues el título de mi charme, etnofísica, un paseo por la mitología de la mano de la física. Vamos a hacer una visita. Fijaos que la física ha servido para reírnos, para hablar de planetas. La física ha servido la física porque soy físico. Puede decir la matemática, puede decir la biología, la química sin discriminar a ninguna ciencia, eh, sin hacer. Pero yo soy físico y lo saboreo, la verdad que, y esto me ha servido para redescubrir muchas cosas. Así que vamos a hacer un paseo por mitología. Yo no soy creyente, no tengo nada a favor ni en contra de las religiones. Así que este paseo va a ser, pues el punto de vista de una persona ajena a las, a la religión que es la que va a aparecer la católica y la mitología griega. Bueno, la palabra etnofísica es una adaptación de la palabra etnomotánica, que eso sí que tiene bastante arraigo en la sociedad. La gente le habla de una planta, le habla de Narciso, la mitología griega Narciso, él es la plantita porque era tan bello que se ahogó muriéndose en el agua. Entonces, la gente de botánica sí que tiene una relación, o ha sabido explotar lo etno, el pueblo, lo que pertenece a la gente que conoce cultura popular, sin tener una formación científica lo ha ido relacionando con eventos científicos o conocimientos científicos de tipo botánico. La planta que sirve para curar tal dolor, la planta que sirve para regalar rosas rojas, regalar rosas amarillas, o con crisantemos, tiene una interpretación en botánica, en biología. En física, pues no había, o puede que lo hubiera yo o no lo conocía, entonces me lo planteé también un retorno. Vamos a dar un seminario de etnocosas, etnomatemáticas, etnobotánica, etnobiología, y yo me toco etnofísica. Y ahí es donde empecé a rodar la charla para el gusto de la maduridad que tengo. Esto es la primera parte de una que se llama Etnofísica y hay más cosas. Esto es una trilogía. Os presento la primera parte, la trilogía, la otra, por las ferias y por los trucos de la gente del pueblo, esa vez vamos para otra ocasión. Cultura popular, relacionada de forma inconsciente con la física. Vamos a quedarnos con eso. Y son, la gente sabe o aparecen fenómenos de la física sin relacionarlas con ella. Bueno, pues, la primera parte de esta trilogía es el paso por la mitología y empiezo con la mitología cristiana. La parte más bonita de la mitología cristiana, pero a mi gusto, es el Antiguo Testamento. Insisto, no soy católico, nunca me ha hecho interés por la religión, pero leyendo el Antiguo Testamento tiene esa parte de poesía que no tiene tanto el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento uno ve una, bueno, lo lee, yo lo hice al revés. Yo primero conocí el fenómeno físico y luego busqué y me documenté. Entonces, hay en el Antiguo Testamento un episodio que es el de la escalera de Jacob. La escalera de Jacob hace referencia a que Jacob, uno de los tres fundadores de la patria judía, Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham, Abraham es el padre, el fundador de los judíos. Y Jacob es el que le vendió, perdón, el que le compró a su hermano Esaú los derechos de ser el primogénito por un plato de lentejas. O te vendes por un plato de lentejas. Esaú era el hermano que se lo vendió a Jacob. Lo que pasa es que luego se lo pensó, se cabreó y decidió matarlo. Lo cuento a mi manera, ¿no? Él decidió deshacerse de Jacob y los padres de Jacob le decían, nene, larga que te ve que tu hermano va por ti. Y en el camino que se largó, dice, búscate a una mujer y crías por ahí y te va. Y en el camino Jacob, pam 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 pam, y le entra sueño. Se apoya sobre una roca, tatam, aquí está, apoya sobre la roca, aquí también más o menos se ve, y en esa roca que se apoya le aparece un sueño de una escalera de ángeles subiendo bajando, bum bum, subiendo bajando esa escalera de ángeles. Y en esa escalera de ángeles aparece la voz de Dios que le dice, sobre la piedra en la cual estás recostado ahora, fundarás tu patria, esto es tu tierra. Ese es el argumento que utilizan los judíos para estar, digamos, masacrando a los palestinos. Esta es tu tierra. ¿Por qué poco le dijo Dios? ¿Y a quién se lo dijo? A Jacob. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la física? Bueno, pues la física siempre me ha llamado muy la atención este aparato que hay aquí, o ese, son dos cuernecillos de metal que aparecen casi todos los laboratorios de los profesores de física o de científicos malignos. Aparecen como, fijaos que siempre aparece el físico loco o el científico loco que quiere hacer maldad y parar. Y nosotros lo ponen estos dos hierros que hay aquí, que están entre ellos a una gran diferencia de potencial, a una gran tensión, y salta la chispa. La chispa que nos puede saltar cuando andamos y tocamos un objeto, nos salta una chispita, esa no hace nada, pero esta chispa es bastante potente. Lo bonito de la escalera de Jacob, eso se llama escalera de Jacob, es que esa chispa sube, va ascendiendo, se genera aquí y va ascendiendo. Bueno, eso sería bonito, no voy a discutir mucho en la parte física. Si salta una chispa entre un centímetro de distancia es que hay 30.000 voltios por centímetro. Eso es el campo eléctrico que necesita para saltar la chispa, son 30.000 voltios por cada centímetro, eso es mucho. Entonces aquí puede haber dos centímetros, se aplica mucho potaje y salta la chispa. ¿Y por qué sigue subiendo la chispa? ¿Por qué sigue subiendo? Pues porque ese aire ya está ionizado, ya no es aire neutro, ya los átomos se han roto un poquito, ya hay electrones, ya puede conducir, además está caliente. Entonces va subiendo, va subiendo y la chispa salta hasta que llegue arriba y nos sigue saltando más. Así que es un fenómeno bastante curioso y recibe el nombre del rato escalera de Jacob. Aquí tenéis instrumentos antiguos. Aquí en Murcia hay un instituto fabuloso, el Alfonso X, el Alfonso X, porque están los X-men, o sea, el nombre de la X, Alfonso X, tiene una colección de instrumentos antiguos de física que vale la pena visitarlos, que también fue otro gran descubrimiento cuando entró en un laboratorio de esos, que no te pone ningún manual. Aquí parece un odre, ¿lo veis? Parece un odre, y entre él están los palotes estos de metal, aquí está, y lo ves y dice, pues esta gente cómo lo hacía, agarró otros aparatos para generar este tipo de, o medios mecánicos, o sea, para generar todo eso, esta gente lo hacía, tiene una estética preciosa. Si puedes ir a ver el museo del Alfonso X, no solo de la parte de física, sino de biología, vale la pena. Bueno, seguimos con la Biblia, Antiguo Testamento, y en el Éxodo hay una escena que además está en todas las películas, la de Faraón, la de los mandamientos, cuando Dios le dice a Moisés y a su hermano, ve a ver el Faraón y le dice que deja tu pueblo libre y llévete con tu hermano Aarón, llévate Aarón. Entonces Faraón, Moisés, va con su hermano Aarón y le dice, vale, cuando te plantes ante el Faraón y le digas, oye, que nos dejes libres, y él le dice, porque tenemos poderes de Dios y le dice, bueno, algo malo te puede pasar si no nos dejas libres. ¿Cómo lo convenceré? Pues coges el callado que llevas, lo lanzas al suelo y se convierte en serpiente. No sé si habéis visto la película que ponen recursivamente los diez mandamientos, y dice, lo lanzas al suelo y el callado se convierte en serpiente. Y así lo hizo Aarón, que es el hermano Aarón, lanzó al callado y se convierte en serpiente. Pero es un truco de magia. Los magos del Faraón también sabían hacerlo. Y, de hecho, se sigue haciendo en Egipto. Hoy en día, hay técnicas que pasándole a la serpiente, bueno, yo no lo haría, desde luego, que pasándole así por la nuquita, solamente se quedan como atrofiadas, y luego las libera las dejas y entonces ponen las otras, poniéndolas a muy baja temperatura, al frío, las ponen muy en frío, y las dejas y se quedan así como un callado las tiras y se ponen a moverse. La gracia de lo que hizo Aarón frente a los magos del Faraón es que las serpientes que creó Aarón se comieron a las del mago del Faraón. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con la física? En este caso con la química. Bueno, pues hay un truco que fue inventado en el siglo pasado, inventado, que se llama La serpiente del Faraón. Aquí esta pone Serpiente del Faraón. Esto se ha sacado de un libro de física que es fantástico, que es o Thysandier, en monoto francés, o Estalella. Siempre se hacen este tipo de experimentos. Consistía en sulfocianuro de mercurio, tóxico el mercurio, que ya veis que han quitado los tempómetros de mercurio, los han retirado porque el mercurio es tóxico, a mal de poder, y entonces con este sulfocianuro de mercurio le ponían... Ahora veis cómo funciona. Aquí está. Tiene un punto escatológico. A los que no les gusta mucho. Aquí veis cómo funciona. Le prenden fuego y aquí se va generando la Serpiente del Faraón. Es bastante espectacular. Pero eso está hecho, quizá, con el producto tóxico o alguna alternativa. Se está generando y es muy espectacular. Sí se hace bien. La verdad es que es muy espectacular. Pasamos a otra. Aquí tengo otra. Esta se cierra. Ya hacemos aquí otra. Esta es la otra. Esta es la versión casera, con azúcar, con alcohol sobre el azúcar, y todo ello metido en un cacharrito, en un bol donde hay arena. Entonces el bebé empieza a salir, se hace como un dedal, donde se pone azúcar, el azúcar lo que se quemará, lo que va saliendo, para arriba. Esa es la versión no tóxica. Está grabada, pues, un poco en medio. Por supuesto, no está grabada por mí y saldría peor. O sea, que es cartología pura. No me diga que no. Pero bueno, los chiquitos pueden preguntar, reírse, pero al final es un experimento. Esta es la versión, digamos, menos tóxica. Se hace, aquí arriba está, se hace... Bicarbonato y azúcar, eso, bicarbonato y azúcar, alcohol y arena. La arena hace de recipiente donde se mete con un dedalito, un poquito de papel de fumar, que sea poco... que no sea muy recio, y se hace la mezcla de bicarbonato y azúcar, el alcohol se le echa para que queme y sale. No sale a veces tan espectacular, pero sale bueno. Esa es relacionada con la mitología cristiana, la historia de Aarón y su hermano Moisés. Seguimos. Bueno, pues a mí esto me recuerda a la figura... Yo soy de Valencia, de Calanera, de Alicante, si es de Alicante concretamente. Entonces, yo recuerdo que desde pequeño había unas figuritas en el Belén murciano, ese heredero del Belén napolitano-catalán, y viene aquí por los catalanes que están en Nápoles y Sicilia. Y este es el de... Bueno, tiene muchos anacronismos, el Belén napolitano-catalán-murciano. Aquí hay unos Belénes fabulosos. Bueno, la figura del caganer, todos los niños... Aquí no sé cómo se llama, es lo que cagan, por decirlo claro, ¿no? Nos vamos a andar con medias tintas. Todos los niños, lo primero, yo, lo primero que voy a ver con mi sobrina que está aquí, y toda la gente pequeña, en un Belén a ver quién lo encuentra antes. Y yo recuerdo que cuando era pequeño había una figurita que se le ponía una pasta en el culo. ¿Eh? La pasta se tapaba, no había nada. Cuando se le ponía fuego con una cerilla, salía la figura. ¿Eso lo veis ahí? Yo eso lo he visto de pequeño. Lo he tenido en mi mano. Pero esa cosa que lo rompe, lo tira, así ya no se gastará. No sé si alguien lo recordará, pero yo eso lo recuerdo. Y eso yo creo que tiene que ver con él, la escena esta de Moisés y su hermano. Bueno, otra escena también de la Biblia, de la mitología, es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, bueno, lo habréis visto en la película de Indiana Jones, la primera película de Indiana Jones. El Arca de la Alianza estaba hecha de madera de acacia, madera, y en medio de la madera de acacia había, perdón, en medio, en los partes exterior e interior estaba forrada con fina capa de oro. Eso, en física, es un candidato ideal para un condensador. Metal, oro, a mi izquierda. Metal, oro, y yo soy la madera de acacia. Eso, en física, si se carga, es un condensador. Y un condensador cargado, si se toca, pega un... Vamos, la pluma que se hacía en la época de mi carrera, lo dejaba en el laboratorio, condensadores ahí, los pipiolos, decía, ¿qué coges? Te pegaba un trallazo. Entonces, el Arca de la Alianza, como posible condensador, ¿cómo se carga? Por fricción, yo voy andando, y en el coche, por roce, en el desierto, por la arena que está moviéndose con el aire, va un punto. No sé si ahora vosotros sabéis cargar, yo tengo facilidad para cargarme. Pero me carga, me da un chasquido así que me molesta un poquito, pero si se carga mucho, mucho, mucho de estar rozando el viento que mueve la arena, se carga mucho el Arca de la Alianza con condensadores que, en definitiva, pega un buen crujido. Y hay escenas en las cuales alguna persona, no recuerdo, los hijos de no sé quién, tocaron el Arca de la Alianza, que no es tocable, la tocaron y ¡tachás! Se quedaron fulminados. Dios castiga a quien toca el Arca de la Alianza. Y bueno, ha servido esa... Aquí tenéis condensadores de esta forma, por ejemplo, son dos platos diferentes, dos piezas diferentes, dos piezas diferentes... Y condensadores hay... La cámara fotográfica, cuando hacéis una foto, eso está cargándose de energía al condensador, de la pila. Cuando apetece, ¡chaf! Y luego, si oís bien, oiréis... Se está cargando el condensador. O una radio, a veces la apagáis la radio. Yo cuando la apago, la radio solo la apago, la se voy a apagar estirando del cable. Y después de estirar del cable, la radio se iría sonando. ¿Por qué? Porque al condensador todavía le queda un punto de carga eléctrica y va soltándola. Bueno, pues eso ha servido para dar... Bueno, la escena del Arca de la Alianza, la escena del Condensador, pero hay gente que la ha relacionado con conectarse con los dioses, con la psicología, con la pseudociencia... El Arca de la Alianza era un instrumento que utilizaban los antiguos hebreos para comunicarse con Dios. Mentira, eso nada de nada, pero bueno, aparte de la pseudociencia, como ha comentado Juan Carlos, la pseudociencia es muy difícil vencerla. Pero hay que batallarla. Bien, dejemos por un momento la mitología cristiana y pasemos a la mitología griega. La mitología griega, el mito de Tántalo, Tántalo era un dios, perdón, un rey que se enteró que los dioses iban de visita y quiso hacerle la pelota lo que hacían los mortales cuando viene alguna autoridad. Limpian todo, lo dejan todo hecho una patena y además le ofrecen lo mejor de su casa. ¿Y qué se le ocurrió a Tántalo al ofrecerle lo mejor de su casa a los dioses que iban de visita? A su hijo. Decidió cocinar a su hijo y se lo cocinó, se lo puso en un platito al chiquito y los dioses todos se dieron cuenta de que esto es un niño, no hay que comerlo. Menos Ceres. Ceres, la de los cereales. Ceres, la diosa de la tierra, tiene el nombre ahí. Cogió y comió un poquito de hombro. No sé si es el derecho o el izquierdo. Y entonces los otros dioses, que no sigas comiendo, que es un niño. Lo resucitaron pero le faltaba el hombro. Bueno, el hombro que le faltaba se lo pusieron de Marcín. Y a Tántalo, los dioses, para castigarlo por su... El niño era Pélope. ¿Eh? Pélope no es cualquiera. Pélope es el abuelo de Menelao y Agamenón, que aparecen en la idiada. O sea, uno empieza a ver, la verdad, que esto engancha con tantas cosas. Bueno, pues, Pélope sobrevivió, porque si no, no hubiera sido el abuelo de Menelao y Agamenón. Y a Tántalo lo castilla de una forma muy cruel. El martirio de Tántalo. Lo ponen en un estanque, en el tártaro, el tártaro es la parte que hay desde la entrada del cielo, básicamente. Lo ponen en un estanque con agua hasta la cintura. Y rodeado de árboles frondosos donde puede comer. Si los alcanza, porque cada vez que quería comer una manzana o la fruta que fuera, el árbol retrocedía. Y cada vez que quería beber de ese recipiente, de ese estanque con agua, el agua bajaba. El agua se iba hacia abajo. Eso se llama un martirio de Tántalo. Bueno, pues el martirio de Tántalo, en inglés es tal vez como tantalais. Tantalais es para decir, te he puesto la mina en los labios, pero lo verás, pero no lo cargarás. Estás a punto de conseguirlo, pero boom. Bueno, pues ese martirio de Tántalo, en los laboratorios también, estos están los elementos de los laboratorios de física antigua, es un vaso, es un sifón en definitivo. Yo lo compré en Grecia, si alguien va a Grecia que lo pida la copa de Pitágoras, lo venden como cosa turística. Y es lo mismo. El agua, aquí es este, el sifón. Entra por dos lados y es lo mismo. Se dice que Pitágoras se lo ofrecía a sus discípulos para que bebieran vino. Y el discípulo, digamos, avaro o envidioso o muy, que quisiera comerse mucho vino, se llevaba la sorpresa de que al echarle mucho vino, cuando iba a beber, veía que había bajado la copa al nivel por debajo de lo que él esperaba. Bajaba hasta aquí. Con lo cual, para castigar al que era muy deseoso, decía, tú ponte hasta lo que tú querías. Ahora si te pasas, ya no te vas a proceder. La copa de Pitágoras. En Valencia, bueno, en tierra del país valenciano, en Morella, los mitos de la mitología griega lo reproduce muy bien la mitología cristiana. San Vicente Ferrer se cuenta que resucitó, aquí está mirado, del niño resucitado por San Vicente Ferrer, que una madre ofreció cuando pasaba el santo de visita por ese pueblo. O sea, el mito es exactamente el mismo. El mito de la resurrección de un niño ofrecido a los dioses. Bueno, en Danae, el mito de Danae y la línea de Dorada, no sé si habéis visto la película de Te doy mis ojos, de Inicial Boyarín, hay una escena en la cual está Danae, la protagonista, que es muy maltratada por su marido, hay una escena en la cual está en Museo del Prado viendo un cuadro de Cristiano, y el marido maltratador está así como muy celoso, no sé si la recordáis, pero buscadlo. En Danae, la historia es bonita, la verdad es que la historia griega es muy bonita. Es la hija de un rey que no tenía descendientes varones, y ese rey eran dos hermanos que reinaban y se iban turnando. Y cuando le tocaba reinar al padre de Danae, el rey veía que su hermano miraba así a la hija con ojos de deseo. Y fue al oráculo a decir, oye, aquí pasa algo, dime qué va a suceder. Y el oráculo, por lo que suele hacer, dice, oye, no vas a tener hijos varones, olvídate de tener hijos varones de descendencia de herederos. Y además, tu nieto te matará. Entonces, me dijo, no voy a tener hijos varones, y mi nieto, que solo puede ser el hijo de Danae, me matará. ¿Qué hago? Pues encierra a Danae para que su hermano no tenga relaciones con el hermano del rey. No tenga relaciones con Danae, la encierra en una habitación solo ella. Y así tampoco hay gente, no hay nieto que mate a Danae, que mate al rey. Y en la habitación, Danae está ahí encerrada, y Zeus, que es muy caprichoso, el rey, el rey, vamos, el dios de dioses, se enamora de Danae, como podría enamorarse cualquier cosa, y podría entrar a la habitación como le diría la gana. Pero como es caprichoso, decidió entrar a través de una fina lluvia de oro. Una fina lluvia de oro que cayó sobre el cuerpo de Danae, aquí lo tenéis, una fina lluvia de oro que cayó sobre el cuerpo de Danae, y la fecundó, y tuvo un hijo. El hijo que tuvo, perdón, cuando se dio cuenta el padre de Danae que estaba embarazada, dijo, malo, aquí hay que deshacerse de la hija por pecadora y del futuro nieto, perdón, y del futuro nieto que, según él, me matará. ¿Y qué hizo? Pues lo que se hace en la época. Lo metió en un baúl y lo metió en la boca al mar, para que se lo llevara al océano. Lo que pasa es que los otros dioses se compadecieron de Danae, y sobre todo Zeus, que es el padre de la criatura que estaba en el vientre de Danae, y hizo que el cofre llegara sal y salvo a una isla donde lo recogió un pescador, el niño creció sin saber quién era su abuelo, y en unos juegos de estos deportivos que están naciendo en la isla, el abuelo, padre de Danae, abuelo del niño, que es Perseo, Perseo es el que mató a la Górgona, es el héroe de los griegos. Entonces, el niño lanzó en un juego deportivo un disco con tan mala fortuna que el viento lo desvió y ¿a quién le pegó? Al padre, al rey, y el oráculo se cumple siempre. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la física, el mito de Danae? Bueno, pues en los libros aparecen... Bueno, aquí tenéis los cuadros de Tiziano, que es uno de estos dos. Hay uno que es una señora mayor, este, aquí estoy yo en San Petersburgo, mirándolo. Es el mismo cuadro, básicamente, pero con una señora mayor, y aquí se ve la fina lluvia de oro que está cayendo para fecundar. A veces se ponen monedas de oro. Y aquí está un cuadro también, este es la Virgen María, que no sé si no veis la relación clara entre la fecundación, es exactamente la misma, y se pinta... Esto no es la Virgen María, esto es... Pero esto es la Virgen María, la fecundación, y cuando se pinta, se pinta con el Espíritu Santo, que es... Y aquí Gustaf Klim, un cuadro muy famoso, que es Danae y la lluvia de oro, la lluvia de monedas. Bueno, pues creo que se hace también un recorrido por el arte, por la historia del arte. ¿Qué tiene que ver eso con la física? Pues hay un aparato de física que se llama... También esto está sacado del laboratorio de física de mi instituto, en Alicante, que se llama Jojo Juan, que también estará en el forzo decimulado aquí, se llama lluvia de Diana. Los libros ponían lluvia de Diana porque dirían, ¿Quién es Danae? ¿Quién es Danae? Pues la lluvia de Diana es la lluvia de Danae, o lluvia de oro. Y era un experimento que se hacía para demostrar a qué lluvia se ponía madera. Madera con la beta así. La beta así, no la beta asá. La beta en la dirección esta axial. Para demostrar que si se produce vacío aquí dentro, sacando el aire, si se produce vacío y aquí se pone un poquito de mercurio encima de la beta de la madera, del tapón de madera, el mercurio es absorbido y queda con una fina lluvia dorada. Para demostrar la permeabilidad de la materia. Yo solo descubrí un tonel que tengo en casa, o algún amigo. En el tonel pusimos el tapón con la beta así, e iba perdiendo. Hasta que alguien dijo, que el tapón hay que decirle que te lo hagan con la beta asá. O sea, si esto es el agujón del tonel, la beta no tiene que estar conectando el interior exterior. Es un tipo común, hay que hacerla asá. Bueno, pues esto, la lluvia de Danae, el aparato es ese. En química hay un experimento que no tiene que ver con Danae, pero se llama lluvia de oro, que se hace con algo de plomo, yo duro de plomo creo que es, y cuando precipita hace un color dorado precioso. En el experimento de química se llama lluvia de oro, pero no es la lluvia de Danae o lluvia de oro. La de física, la que tiene relación con el mito que da nombre al experimento, es este aparato. Bueno, Dionisio Baco. Dionisio Baco es el dios de pasárselo bien. Vencía, sencillamente, que entraba a sus tropas triunfares cantando, engorrechando a la gente, alegría, alegría. ¿Y qué tiene que ver eso con la física? Bueno, pues con la física, aquí aparece en muchos sitios, muchos intentos relacionados con obras de arte. ¿Qué tiene que ver con la física? Pues hay un aparatito que se llama Baco en el vacío, y es este aparato, aquí está el esquema. O aquí también se ve mejor. Baco en el vacío, fijaos. Pensemos, el nombre es Baco, lo toman del mito griego, y Baco le gusta beber. Aquí está el aparato tal como se hace, esto es una tela. Y aquí está. Bueno, por lo que consiste es en lo siguiente. Una botella cerrada, a presión ambiente. A presión, la atmosférica. Imaginemos que esto está cerrado. Imaginemos que aquí empiezo a reducir la presión, sacando aire, con una bomba de vacío. Saco aire de aquí, saco aire de aquí, saco aire de aquí. Por tanto, la presión en todo se reduce, y aquí es la atmosférica. ¿Qué hace la presión atmosférica? Si hay menos presión, empujo. Eso es lo que hacemos cuando volvemos el chat a una pajita. No tragamos el agua porque tenemos unos pulmones potentes, sino cuando tengáis una horchata granizada, lo sabréis. La horchata granizada deja pasar entre sus trocitos de hielo, aire. La horchata líquida, o cualquier horchata líquido, es mi boca, está a menos presión, que el ambiente, la atmosférica, la que empuja el líquido para que suba por la pajita. Pues aquí la presión atmosférica interior, la que empuja el líquido, y sube por aquí. Aquí en los compartimentos, subo con aire con agua, empuja el líquido, y sube por aquí. Y se ve el líquido, un instrumento como Paco está bebiendo. Esos son instrumentos antiguos de física que hay en algunos laboratorios. Aquí las Danaides, y ya me quedan un poquito. Las Danaides eran cincuenta hijas de un rey que tenía un pique con su hermano, que tenía cincuenta hijos. Y su hermano, a esto lo dice el hermano de... Danao era el padre de las Danaides. Entonces el hermano dice, oye, pues casamos a los hijos, cincuenta, con tus cincuenta hijas. Y eso soluciona el problema de las rencillas. Pero Danao le dice a sus hijas, oye, aquí hay gato encerrado. Cuando vayáis a la noche de bodas con ellos, os deshacéis de todos. Y menos una que medio y medio se enamoró. En fin, daban una película. Y las Danaides lo que hicieron fue, no sé si debollar, en fin, depende de la versión, se deshicieron de los cincuenta hijos del hermano de Danao. La hermana se llamaba Egipto. Y los dioses dijeron, esto hay que castigarlo de alguna forma. ¿Y cómo las castigaron a las Danaides? Las castigaron a llenar un tonel sin fondo. Constantemente estaban vertiendo agua, vertiendo agua en un tonel que no tenía fondo. Por eso dicen, esto es como un tonel sin fondo. Es una tonel imposible. Es un gasto que nunca se acaba, echar agua a un tonel sin fondo. Bueno, pues hay... Bueno, aquí se ve mejor un dibujo. Los pintores clásicos hacen... Bueno, otro juego es... Pero aquí se ve cómo se sale el agua por el tonel. Estas son las Danaides, el castigo de las Danaides. Bueno, pues hay un experimento en física que se llama la venganza de las Danaides. La venganza de las Danaides, lo habréis hecho alguna vez, es esto, ¿no? Esto no. Es la venganza de las Danaides. Es ese experimento que se hace a un vaso, cubriéndolo la parte inferior del vaso con algo agujereado. Una tela... Una malla con agujereales. Si está agujereado, tiene que salir el agua. Bueno, no. El agua queda retenida aquí, en parte por tensión superficial y en parte por la presión atmosférica. Y por eso se llama ese experimento la venganza. O sea, a mí me habéis... Danaides, yo soy una de Danaides, ¿me habéis castigado a que eche agua con tonel sin fondo? Pues yo, Danaides, me vengo haciendo este experimento que consiste en preparar un dispositivo donde el agua no cae, aunque está perforada la base. Entonces eso lo podéis hacer con... casi, casi con tela mosquitera o con cualquier cosa que tenga una pequeña trama. Y no hay que darle sacudida, porque si no, las sacudidas sí que se caen. Bien. Iris. Iris es la mensajera de los dioses. Iris es, antes de Hermes, antes de Mercurio, Iris es la protagonista. Iris es la que va a decirle a Menelao que Paris se ha secuestrado a su esposa. La diosa Iris es la mensajera de los dioses de la Chivada, en este caso. Bueno, Diosa Alada comunica y de ahí viene el nombre de Arco Iris. Arco Iris... Arco... ¿Por qué? Porque Iris caminaba sobre ese arco para bajar del cielo. No estaban los dioses, las piedras comunicas. Arco Iris, aquí lo veis. El arco Iris, fijaos cómo está, ¿eh? Bueno, la mitología celta, el rollo este de la caciola con las monedas, eso se ha implantado, está la cultura nórdica, aquí no es tan habitual, sobre todo porque no llueve. Porque no es serio. Es muy difícil ver una arco Iris, ahora cuando lo veis, en todo su esplendor, eso impresiona tantísimo que no se olvida nunca. Pero hay gente que se lo olvida. Bueno, aquí está la canceladora de los irlandeses, pero fijaros, el rojo arriba, ¿eh? Rojo arriba, rojo arriba. Y el hilo abajo. Bueno, ¿cómo es posible que un libro de ciencia, enciclopedia de Carlitos, la ciencia puede ser divertida? Y tan divertida, aquí te troncha la risa, porque cualquiera que coja un prisma, en un prisma lo que más se desvía es la luz violeta, y lo que menos es la roja. Bueno, portada fatal. Cambio de dirección, otro de Carlitos, aquí el arco Iris, este es un arco Iris en su vida. Este libro, diccionario por imágenes de la naturaleza, pero me acuerdo un grino, un pollito, una vaquita, un volcanito, y aquí este va en sexta. Bueno, aquí el arco Iris se ve, con los colores al verés, y con la luz, y con la lluvia delante. O sea, no, ni siquiera con la lluvia, que la tienes que tener a tu espalda, y aquí, pues, abierto de propaganda, con el arco Iris. Bueno, es que hasta, esto es de la Fundación Sénica, estos son de los dibujos que hace la Fundación Sénica. ¿Eh? ¿Eh? Primero, si entra la luz, se desvía, bueno, aquí hay dos errores. O sea, es un juego bonito, errores. Si entra, tiene que salir, tiene que entrar, por un lado, con una inclinación, y salir por otro. Aquí parece que entra por el lado plano, y se descompone, cuando entra por un risma, Pero bueno, y aparte, el orden de los colores. Aquí tiene la princesita, otra vez, en el fondo del mar. Y aquí, esto es un congreso de física a física. A, a trip, a trip by, a general relativity. En no sé cuánto, Spanish, relativity meeting. Pues hemos hecho un dibujo de un niño, de acuerdo, pero está mal. Tampoco a un chiquito se lo puede decir, se lo puede pedir que lo haga bien, pero que hace la portada, y quizá, todo lo posible. O sea, que con el mito del arco iris, bueno, aquí están en el fondo del mar. Esto ya es en el fondo del mar, pero el arco iris, además, eso plantearon alguna vez. La luz del arco iris es polarizada. Es muy bonito. Esto es en la plaza, esta es una foto de mi animado. Esto es la plaza de España, de Sevilla, y aquí se ve, con el filtro polarizado que llevo siempre encima, que normalmente, si no lo podéis conseguir, no vais a una cámara fotográfica y si compráis, más caro que otro. Y aquí, la luz del arco iris es polarizada. Aquí se ve, y cuando se gira el filtro así, no se ve. Y eso tiene que ver con el ángulo, no quiero entrar en detalles, con la forma en la cual se refleja la luz. Como las gafas polarizadoras, las gafas de Polaroid, estas que se llevan, es para que la luz que se refleja de cierta forma del suelo, de los coches, del agua, no te dañe. ¿Eh? Por ahí veo gente que se ve o no se ve. ¿No? Es que aquí no hay luz polarizada, lo que está polarizado. Esa es la luz de verdad. Bueno, aquí tenéis el doble arco iris. Total, la conclusión es que la gente que ha hecho las ilustraciones no se ha tomado la molestia de ver un arco iris como de verdad. En fin. Y ya, para cerrar, concluyo con, enganchando con la primera charla que se hablaba de exoplanetas y no me extiendo más. Los planetas, los nombres que tienen los planetas, las lunas, hasta que se le han acabado los nombres, yo creo que no se le acabarían. Son de la mitología griega. La inmensa mayoría son de la mitología griega. Y las lunas de, a ver dónde están, las lunas de Júpiter, pues son, aquí aparece el único amor homosexual de Zeus, Ganímedes. Ganímedes es el único varón con el cual Zeus tuvo relación. Entonces, todos son nombres de personajes de la mitología griega. Yo creo que no hacía falta inventarse JP24, o sea, la mitología griega tiene tantísimo para jugar que no se acaba nunca. Esto es el título de otra charla que tengo para dar y es para decirles que la física la puedes encontrar en todas partes. Hemos visto en la mitología pero es que hay física hasta en la sopa. Esta es la de en el año 2005. O sea, física, pongo física porque soy físico, pero ciencia en general. La ciencia es tan gratificante que no es que sea mejor, por supuesto, peor que no, pero no es que sea mejor que otra jefe. Yo creo que la gente que no sea científico no pasa nada, pero lo que no es correcto es que la gente que no sea científica diga, como no soy de ciencias no quiero saber nada. Y haga así con las presiones y haga ra, ra, ra y baja todas las presiones en el cerebro. La gente que no sea de ciencias puede disfrutar tanto de ciencias como nosotros disfrutamos en una velada, como se hacía en el siglo XIX, una velada de música, velada musical. Pues yo me lo pasaba muy bien. No en el siglo XIX, pero cuando veo una velada musical me lo pasaba muy bien. O en una velada poética, o en una velada, en el siglo XIX se hacían veladas científicas donde se traían los inventos de la época. El teléfono, pues con teléfono ¿esto qué es? El morse, la gente lo llevaba, la gente acomodada. Bueno, pues ahora los colegios, y retomo temas que han comentado por aquí los colegios, se hacen veladas o sesiones, ahora se hacen más de ciencia, pero antes eran los niños palmadas, vamos a llevar ritmo, vamos a cantar una canción que se cante mal, se lo pasan bien con la música, vamos a pintar con las manos en la pared, se lo pasan bien con la pintura, vamos a hacer ritios poéticos, o hacer obras de teatro, y se lo pasan bien con el teatro, ¿por qué no pasárselo bien con la ciencia? Y eso afortunadamente, aquí en la región y en muchas partes, la gente ya ha visto que eso da mucho juego, es muy gratificante, así que como la ciencia está en todas partes, disfrutémosla, y que esto siga por muchas veces. Solamente os pido un minuto más, creo que después de la charla que ha dado Rafa, ya nadie se preguntará aquí por qué ha sido él el merecedor del premio, ha quedado bastante claro una vez más, y solamente me quería decir una cosa, hace aproximadamente dos años, en una jornada que organizó la Universidad de Murcia en colaboración con muchos de nosotros, a partir de ese día, un grupo de personas empezaron a reunirse para hablar de ciencia, para debatir de ciencia, incluso para discutir sobre la ciencia. Cuando pasó un año, ese grupo de personas decidieron dar un paso, dar un paso y crear la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. Durante este año, pues como muchos sabéis, han sido muchas las actividades que hemos hecho, para el presente, y no subir aquí, pero como hasta el día de hoy yo soy el presidente, pues yo soy el que mando y van a subir. ¿Y van a subir por qué? Porque creo que sin ellas, esto no hubiera pasado. No hubiera pasado ni el evento de hoy, ni todo lo que ha ocurrido este año. Han sido muchísimas horas las que le han dedicado, ha habido incluso discusiones entre nosotros, ha habido tensión, pero al final se ofrece esto. Esto es que un sábado del mes de junio que se cierre este evento, con toda la sala como ha estado llena toda la mañana, y con toda la trayectoria de este año, yo creo que a Dani, a María José, a Santi, a Chema, a Miguel, a Alejandro, que no está, y a nuestro embajador en Alemania, que es David, a todos ellos les pido que suban. La última, gracias. 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 De verdad, sin ellos, esto no hubiera sido posible, y espero que el año que viene estemos todos aquí de nuevo y podamos celebrar el segundo año. Gracias a todos. Gracias.